El presidente, por primera vez en la historia, un millón doscientos textos. Dos mil millones de lempiras en inversión que le aprobó el Congreso de la República en mejoramiento de infraestructura. Muy pronto expresará a la clase maestro docente algunos incentivos importantes. La ruta está atrasada, la desconcentración en el sistema es innegociable, con algunas prácticas no correctas, pero el reto es hacer las cosas bien, juntos, y no nos vamos a quedar solo a nivel departamental, nos vamos a ir al municipio y vea a este conde de Tocoa. Da ganas de escucharlos, da ganas de verlos. Ese tejido social organizado da miedo en las comunidades. Entonces, reinita, vea qué bonito es venir a los pueblos, Carlos y Gilean. Aquí se vive lo que realmente existe. No allá solo con aire acondicionado. Las instrucciones que tenemos es del presidente, acérquense al maestro. Acérquense a la comunidad, claro, no hay nada suficiente que supere la excelencia en tan corto tiempo. Vea el esfuerzo de ellos. Su tiempo, su familia, su iglesia, lo sacrifican. Por darle al pueblo, por darle a la comunidad, esa empatía, ese sentimiento que ellos sienten por ver a su pueblo mejorar, los indicadores educativos. La responsabilidad es compartida. No hay otra forma en sus municipios. Ustedes son los verdaderos líderes en sus municipios. ¿Están más rápidos que el otro? ¿Por qué un municipio más limpio que el otro? Y empezamos a relacionarlo, a comparar. Creo que si están aquí es porque se sienten identificados con el tema de educación. Y el tema de educación es la vértebra, es el alma, es el espíritu. Para ver su pueblo como usted quiere que se vea en el tiempo programado. La transformación de los pueblos no tiene color político. Aquellos políticos que están en el poder, que solo le dan a sus amigos cuando están en el poder, dejan por fuera la mayoría y por eso fracasan rápido en las siguientes. Por eso, si hay un quintal de frijoles, si hay cien casas, denle una libra a cada casa, por favor. Pero no solo le dé a los altos o a los bajos, a los cortos o a los flacos. Eso se llama iniquidad. Y a Dios no le gusta ese tipo de cosas. Cada año. Los niños, ¿dónde están los niños? Ellos van a elecciones el próximo 27 de abril, alcaldes. Españeros maestros, nosotros quisiéramos que en el informe vaya que los alcaldes están en sus centros educativos ese día. No programen otra actividad que no sea acompañar a los profesores de su pueblo y a los niños que viven en una fiesta cívica. Implementando las mejores prácticas en el tema ético, cívico y democrático. A las ONGs, a las instituciones que nos acompañan, por favor, en el tema educación, en los municipios donde a ustedes les corresponde. Disfrutar, compañeros maestros, hagamos una verdadera fiesta cívica. El último viernes del medio abril. Para que pongamos en el sentimiento de esos niños la sentencia.